Así por el mercado 27 de febrero. Le mandé a mi hija a comprar, era a las 3 de la tarde. Yo vi la hora y como 3 y media, por allá no regresó. Sacudí al 9-11. Reportaron de una niña que estaba con la hija de la católica. Y era mi hija. Y habían raptado a estos cuatro individuos. Gracias a Dios, no le lograron, gracias a nada. Gracias a Dios que ellos no han dejado la puerta cerrada, no entreabierta. Ella avanza a salir. Ellos dicen que estaban en una buceta blanca. Eso refiere mi hija, que es una adulta. Son de Cuenca. Hablan de aquí Serrano, son de aquí de Cuenca. Y la casa donde la llevaron es elegante. Es bien elegante, es casa de ricos. ¿En qué sectores? La Isabela Católica. ¿Y por qué la policía no hace un operativo en esa casa? Ni siquiera me llaman para que ella vaya a hacer el reconocimiento de la casa. Eso ocurrió el sábado 2 de octubre. Es decir, hace nueve días. Hace nueve días. ¿Presentó la denuncia en fiscalía o no? Sí, sí está presentada. La abogada, de hecho, nos dijo que iba a ayudar, pero no ha dado ninguna respuesta hasta ahora.